Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola. Presentan, Noticias 21. ¿Qué es la Dental Company? Con implantes dentales, que consiste en instalar tornillos de titanio a nivel del hueso del maxilar, para posteriormente colocar las coronas en porcelana que se semejen a la naturalidad de tus dientes. Por eso, y por mucho más, en Dental Company, ahora es más fácil sonreír. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bienvenidos, un gusto saludarles, un feliz año porque no me había reencontrado con ustedes desde el año pasado. Vamos de inmediato a comenzar la edición informativa de esta jornada con estos titulares para hoy. Autoridades se refirieron a los incendios forestales que han preocupado a los habitantes de la capital de la provincia de Ñuble. Autoridades de Gobernación y del INE sostuvieron nuevo encuentro de coordinación ad portas al Censo 2017. Un balance y la preocupación por el abandono que tiene Ñuble, formuló el ex consejero regional Gustavo Sangüesa. Consternación causó en pleno centro de la Plaza de Armas muerte de Ciudadanos fallecido en un fulminante ataque cardíaco. ¡Suscríbete al canal! 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 horas para terminar el día. Nos tuvimos que trasladar al sector, el día de ayer, bien digo, nos tuvimos que trasladar al sector Oro Verde, donde un equino, no es cierto, que ha ido a pozo. Tuvimos que despachar una de nuestras unidades, el Móvil Q5, con la quinta compañía, para hacer la extracción de este equino que ha ido a un pozo aproximadamente de 4 metros, terminando las actividades del día de ayer, todas las emergencias, a eso de las 12 de la noche. Gracias a Dios, durante la noche y hasta el momento, no hemos tenido ninguna otra emergencia y nuestro personal ha podido recuperarse. Bueno, eso es lo que, como es cierto, consta en lo que es la comandancia, en la parte operativa. Solicitar quizás a la comunidad esta campaña de agua que tenemos nosotros, de barras de cereales, para la hidratación de nuestro personal, ya que hay mucho desgaste físico, viendo que hemos tenido 2, 3, 4, hasta 5 emergencias simultáneas, donde hemos tenido que desplazar nuestro personal de un sector a otro sector. Así que, bueno, el agradecimiento también a los que ya han venido, han venido a dejar familias con sus hijos, a dejar agua mineral. Agradecido de todos ellos por también cooperar con nosotros en nuestra noble causa, que es, no es cierto, ayudar a nuestra comunidad. Cambiamos de tema para contarles que se sigue trabajando la campaña del 2000 Censo para que el próximo 19 de abril, los chilenos sean capaces de entregar todos los datos fidedignos y participar del Censo 2017. Esta instancia, que ya tiene fecha y que será feriado oficial, se dio a conocer durante las últimas horas en que participó el gobernador suplente y, al mismo tiempo, Margot Insunza, la directora regional del INE, a nivel de nuestra zona del día de hoy. Ellos hablaron de la reunión sostenida al día de hoy y de lo que va a ser también lo acontecido durante los próximos días, o sea, lo que se ha vivido y lo que se vendrá con miras a este censo. Hemos convocado desde la gobernación de Ñubule a una reunión de coordinación Censo 2017. A partir de hoy día ya entramos en tierra derecha, lo que tiene que ver con la planificación y la coordinación de nuestro censo. Por lo tanto, nosotros quisimos hoy día convocar a la primera reunión de trabajo con los alcaldes de la provincia de Ñubule para relevar y transmitirles la importancia, y la responsabilidad en este proceso de coordinación que tienen los alcaldes de la provincia de Ñubule. Estamos contando, estamos trabajando en esta reunión en este momento, planificando, viendo los temas de reclutamiento de personal, viendo los temas de vehículos, y también hemos estado evaluando comuna por comuna en detalle cómo hemos ido avanzando. Nosotros como provincia llevamos un porcentaje importante, pero sin lugar a dudas, hoy día la coordinación y el trabajo tiene que ver con hacer un llamado a los voluntarios a que se inscriban en la página del censo www.censo2017. La idea es insistir en que participen jóvenes, estudiantes, el mundo universitario, los privados, los adultos mayores. Necesitamos cumplir esta tarea como gobierno este 19 de abril de 2017. Es una tarea relevante, importante, que tiene que ver con cómo, a partir de los datos del censo, cómo construimos las políticas públicas, cómo actualizamos los datos de población, ¿cierto?, de educación, de cómo visualizamos nuestro país a partir del censo 2017. Así que ese es el llamado hoy día a que se inscriban la gente y que los voluntarios participen del censo 2017. Sí, bueno, esta es la primera reunión que el gobernador citó a los alcaldes o a sus representantes de las 21 comunas de la provincia de Ñuble y tiene la mayor de las relevancias porque, a diferencia del presenso que trabajamos conjuntamente con INE, municipio, en esta etapa del censo le corresponde absolutamente liderarla al municipio, encabezada por sus alcaldes. Los alcaldes ahora les contamos las metas, digamos, las actividades que ellos tengan que cumplir en el mes de enero, en el mes de febrero, marzo, abril, que son una cantidad importante de labores, de funciones, para que ellos lo sepan, lo empiecen a gestionar y todo, que parte, por ejemplo, con el nombramiento de su jefe de distrito, jefe de zona, jefe de locales, que complete las nóminas de los voluntarios que todavía faltan, que habilite los locales sensales y así una serie de actividades para que ellos sepan, digamos, lo que les corresponde y una reunión absolutamente valiosa. Esto no se puede hacer sin el liderazgo absoluto de los alcaldes en cada una de sus comunas. Ellos son los líderes comunales. Si ellos están absolutamente comprometidos con el censo, sus funcionarios municipales van a estar comprometidos, van a reclutar mucha gente de la sociedad civil para que sea voluntario y va a ser exitoso el operativo. Nosotros, en realidad, en la región nos ha ido bastante bien. Nos ha ido bien. Nosotros llevamos una cantidad importante de voluntarios. Por ejemplo, acá en la provincia de Ñuble, llevamos del orden ya del 80% de los voluntarios inscritos. Tenemos también los catástrofes de vehículos. Estamos viendo cuántos vehículos vamos a necesitar del mundo privado. Los alcaldes están comprometidos. Es una provincia en que, en general, nos ha ido bien. Esto no sería posible sin el liderazgo del gobernador y de los alcaldes, en realidad, como les digo, sin el compromiso de ellos. Ahora, si viene una serie de labores donde los alcaldes van a tener que, a lo mejor, poner en comisión de servicio a varios funcionarios de ellos, un mes antes, por lo menos, del censo. Ellos ya, los alcaldes que han estado en censo anteriores, saben de qué se trata y todo. Así que están comprometidos. En general, esta región y en la provincia de Ñuble les ha ido bien. Volvemos al tema de los incendios forestales. Todo indica que la preocupación de las autoridades está centrada en la ocurrencia y también en la prevención de los mismos. Esta mañana conversamos con Gilda Grandón, la directora regional del, en este caso, órgano importante de la ONEMI en la región del Bío Bío, quien habló un poco de los incendios de lo que ha sido la gran mayoría con fallas o recurrencias humanas. Vale decir, detrás de estos hay responsabilidad del ser humano. Veamos lo que dijo la directora de ONEMI. Bueno, ¿qué les puedo contar? Estamos en el periodo que llamamos de máxima exposición a incendios forestales, en que lamentablemente seguimos teniendo ocurrencia de incendio y todos sabemos que eso no lo genera ni la condición meteorológica ni el tipo de vegetación que tengamos, sino que el inicio del fuego es siempre una causa humana. Puede ser accidente, pero también puede ser intencionalidad. Frente a eso es fundamental seguir fortaleciendo la prevención a través de la sensibilización, pero también, por el otro lado, la investigación de incendios forestales, los castigos que contempla la legislación. Por supuesto, todo lo que se puede hacer en materia de mitigación, como lo es lo que llamamos hirvicultura preventiva, la construcción preventiva de cortafuegos, prácticas preventivas en materia de cultivos, de ir mezclando vegetación, de ir matizando entre alturas de tipo de vegetación, para que no tengamos frente a un incendio que ya se inició, una continuidad tan importante de combustible. Pero además, como todo el ámbito de la gestión del riesgo, también hay que estar preparados para combatir esos incendios, y esa preparación existe todos los años, es prácticamente continua, está dispuesto el sistema básico de protección frente a incendios forestales, que cada vez, además, es más robusto, por la mayor cantidad de recursos que tiene CONAF, pero también por un fuerte aumento de recursos con la especialidad forestal que tienen los bomberos, dado también el incremento de este riesgo que provoca los incendios forestales que están cerca de las zonas pobladas. Y también están todos dispuestos los protocolos para que frente, bueno, también están los sistemas de protección propios de las empresas forestales, y también están los protocolos definidos para poder, frente a situaciones de emergencia que sobrepasen la capacidad de respuesta de este sistema básico, poder adicionar recursos, como lo hemos hecho ya en algunas oportunidades durante este periodo. Bueno, en este minuto nos lo puedo entregar la información, esa información que posee CONAF y además que es bastante dinámica. Nosotros tenemos del orden de 8, 10 focos diarios solo en el ámbito CONAF, a los que hay que sumar muchos otros focos que atienden solo las empresas forestales y otros focos que también atienden solo los bomberos. Por lo tanto, decirles con certeza hoy cuántos focos de incendio hay, en este minuto no es posible solo decir que no tenemos ninguna situación de focos de incendio que tengan amenaza a vivienda, que es una de las prioridades de protección que tiene todo el sistema y tampoco tenemos focos que estén amenazando a áreas silvestres protegidas y ninguna situación o ningún predio estratégico. Vamos a cambiar radicalmente de temas para decirles a ustedes que por lo menos durante las últimas horas un dejo de olvido a la nueva región del Ñuble dio a conocer, por lo menos sin impresiones, Gustavo Sangüesa. El ex consejero regional hizo un balance de lo que fue 2016 y criticó que durante el actual gobierno se están olvidando de algunas cosas de Ñuble. Temas pendientes como el hospital y otros sin duda son un dolor de cabeza para las actuales autoridades. Veamos lo que dijo el propio ahora ex consejero. Bueno, al hacer un resumen de lo que ha sido el año 2016 para Ñuble principalmente, nos damos cuenta que Ñuble ha sido olvidado por parte del gobierno, por parte de la nueva mayoría, por parte de la izquierda de este país y también la agricultura de Ñuble también ha sido olvidada. ¿A qué me refiero con esto? Primero, el proyecto del hospital de Ñuble no avanzó. Segundo, el proyecto de la cárcel para la provincia de Ñuble que lleva trabajando hace tantos años tampoco ha avanzado absolutamente en nada. Las promesas que se hicieron respecto a los caminos de Ñuble principalmente, y me refiero a la ruta que une Chillán-Yungay con todas las comunas que están ahí, tampoco ha avanzado absolutamente en nada. También la promesa del puente Mecano quedó diluida en una promesa y al final técnicamente se dijo que no podía y se tomó una decisión de dividirlo en muchas partes y que no favorecen a lo que nosotros pretendíamos que era que se instalara en el río Itata en la zona de la comuna de Treshuaco, Coelemu y Copquecura que iba a permitir un desarrollo en esa zona que ha sido tan olvidada en el último tiempo. Por eso creo que Ñuble olvidado refleja un poco lo que ha sido el gobierno de la nueva mayoría para Ñuble y solamente el proyecto de Ñuble Región es el único proyecto que ha avanzado pero que tiene que ver con los parlamentarios donde los cuatro parlamentarios de la región del Bío Bío han tomado el liderazgo en este tema y se ha logrado avanzar y esperamos que el próximo martes sea aprobado. Pero en conclusión tenemos para los agricultores se han olvidado de lo que está pasando con el precio de los arándanos a nivel internacional, con el precio del trigo, con el precio del maíz y más encima para coronar todo esto se le pone suma urgencia a un proyecto que todos sabemos que es nefasto para la agricultura de nuestra futura región como es la reforma al código de agua. Por eso yo creo que Ñuble olvidado refleja lo que ha sido el año 2016 para todos los habitantes de la provincia de Ñuble esperamos y tenemos fe y vamos a hacer todos los esfuerzos y toda la cooperación posible para que el año 2017 podamos colocar a Ñuble en el sitio que se merece. Creo que la fuerza que tienen nuestros diputados en la zona no es la necesaria ante un gobierno que se ha olvidado de esta provincia. Creo que necesitamos parlamentarios que efectivamente coloquen los intereses de la provincia de Ñuble en el tapete para que efectivamente podamos traer soluciones a las problemáticas que tenemos en este momento. Pausa y volvemos seguimos trabajando con ustedes en esta edición informativa aquí en Canal 21.